Ser uno en el amor Juan Camilo Restrepo Giraldo, Cacahuaca El tiempo nos contará la historia verdadera de los seres que luchan María Isabel Giraldo Velázquez Recordar, volver a pasar por el corazón Recorderéis de todo lo que se ha vivido Sí, este escrito es sobre la muerte, el dolor y el duelo Y claro está, el amor He sentido la muerte cerca, muchas veces se ha acercado Unas la vi como una anunciadora de otras muertes, por cierto Otras de fiel amiga y aliada En fin, sus muchas caras se me han presentado Cuando por ahí en la vida he pasado me he alegrado Entristecido, rabioso y extasiado, sigo caminando Rabioso conmigo por ser parte de la rabia Loca, paradoja, extasiado cuando comprendo la maravilla de un universo De posibilidades con sus múltiples facetas para seleccionar Comprendiendo, somos los responsables de todo Pues aunque culpemos a la fuera, todo surge del adentro Adentro misterioso Así la muerte de mi padre fue anunciada en un sueño un año atrás Dentro de diversas imágenes Una doble premolición anunció a las 6 de la tarde del 12 de junio de 1991 Que había partido Cuando unos minutos más tarde me lo encontré Y no quería, no quería aceptarlo Hasta que vi a mi tía a la victoria llorando Había ocurrido frente al rinconcito ecuatoriano En un rinconcito colombiano Dentro de la ciudad de Medellín, del Valle de la Burrá El Valle del Padre Sol Mi padre Sol carnal había partido Aunque se me sugirió no verlo, lo vi Era su cuerpo que yacía muerto Sobre la cabrilla de su carro Con heridas mortales de bala en la cabeza O laceración encefalocraneana Como escribieron en su acta de defunción posteriormente También vi otra escena de mi sueño Ya a las 10 de la noche Al fin sacado del carro Pues se había demorado el levantamiento El cuerpo de Hernando, mi padre Era arrastrado por debajo de sus brazos Mi tío Carlos lo hizo Y con mi tía Emilsen Lo limpió para que se lo llevaran a la necropsia Habían sido extremos Izquierda, derecha o centro Ya ni se sabe Realmente solo mi propio padre Se había citado previamente con sus ejecutores Una silenciosa complicidad Entre víctima y victimarios El historiador El filósofo, el padre El amante de la vida El ser humano Sus dicotomías y egos Había muerto La memoria Al ser trascendente El espíritu había renacido Como lo dijo un presbítero en su homenaje En la capilla de la Universidad de Antioquia Hernando, el historiador Está en la eternidad Pasado, presente y futuro Observados La historia de velada Ha pasado el tiempo ilusorio Ya se comprende que los seres humanos Pasamos por diferentes pruebas de vida Y con nuestras luchas Nuestros esfuerzos Podemos dejar las memorias Que nunca se pierden Pues en la mente común En la anósfera Se encuentran grabadas Esculpidas nuestras memorias Nuestras invenciones Nuestros más profundos anhelos La cósmica historia Se está describiendo La historia verdadera Se realiza con cada acto Pensar y sentir Llegó la hora de encarnarse Siempre tienes la elección Puedes ser hijo del miedo Nacido de los miedos profundos O un hijo del amor Nacido del amor incondicional Siempre es tu elección Cuando llegue la hora De entrar en el fuego del amor Seguirás teniendo la elección Puedes volverte uno con el amor A los hijos del amor Esta elección les parecerá natural A los hijos del miedo Les dará miedo Hasta que se suelten a ser uno Con este fuego purificador del amor Quienes como madera Que alimenta el fuego Elijan ser uno con el fuego del amor Se convertirán en eso Fuego del amor Quienes no Pues serán cenizas Pero seguirán teniendo la elección De renacer de sus propias cenizas Como el ave fénix Y así encarnar en su plumaje De fuego el amor universal